Hola, este video explica el proceso de introducción, de inicio, a los sistemas de fluidos. Vamos a crear, partiendo en el módulo de FX, menú de fluidos, vamos a crear el primer 3D container, un contenedor. Si nosotros revisamos las opciones, tenemos atributos básicos, donde estaría la resolución, el tamaño, y si agregamos un emisor. Si agregamos un emisor, este sería también con algunas propiedades, omnidireccional, direccional, a través de una superficie, etc. Como lo vimos en la emisión de partículas también. Vamos a poner Apply y Close. Vamos a ver inmediatamente que tenemos acá dos cosas, una caja y un puntito al medio que es el emisor. Como nosotros lo creamos con emisor, vamos a tenerlo acá. Veamos el Outliner que tiene y encontramos también Fluido1 y FluidEmitter1. Estos atributos los encontramos al seleccionar el fluido, controlada, y tenemos FluidShape. Acá estaría todo el menú del contenedor de fluidos. Vamos a revisar lo más importante en esta primera parte. Vamos a entender primero que hay un contenedor que tiene ciertas propiedades. Y tenemos una resolución, un tamaño y unos límites. Vamos a poner Play. ¿Qué vemos? Vemos una mancha blanca, no está muy definida, y que está subiendo. Está subiendo y choca con los límites de esta caja. Eso es lo primero que Maya crea en un contenedor con un emisor. A una resolución muy baja, por eso no tenemos detalles. Esta resolución, que está definida en estos cuadraditos que están acá, se puede subir, obviamente, para que tengamos mayor definición y más detalle en las formas que estamos creando. El emisor también tiene sus propios atributos, que están acá. Fluid Emitter, similar al emisor de partículas, tiene un tipo de emisión omnidireccional o direccional, etc. A través de la superficie también, cuando ponemos una geometría dentro, también podemos definir cuánto emite en esta caja. En este caso está con 100. Podemos ver que, si hacemos play, tenemos eso. Si lo bajamos a cero, no hay absolutamente nada, porque es similar a la emisión de partículas. Si ponemos 400 o un valor máximo, tenemos mucha más densidad acá. Vamos a volver a dejarlo como estaba, en 100. Y vamos a volver a los atributos del fluido. Lo primero es aumentar la resolución para tener más detalles. Está en 10, vamos a subirla a 50 y ponemos play nuevamente y ya vemos que hay un fluido con más detalles. Todo esto tiene que ver con la resolución de la caja. Lo que haremos ahora será revisar este parámetro que está acá, que es el tamaño. Los contenedores no conviene que los escalemos, es decir, no podemos transformarlos así o así. Bien, porque nuestros voxeles se van a deformar y van a quedar rectangulares. Entonces, lo que debiéramos hacer es transformarlos en nuestro atributo del container. Si quisiéramos hacer una chimenea, podríamos poner más alto el eje Y, que sería, pongamos 10. Ahí se distorsiona un poco, pero una vez que volvemos a cero y partimos. Acá abajo están los boundaries, que son los límites. Por ejemplo, para que en el Y no rebote, podríamos poner no. El fluido no va a chocar y no va a volver a dar la vuelta acá ni hacia allá. Bien, estos son los límites. Podemos elegir límites en todos los tres ejes que nosotros necesitemos. Ahora, si quisiéramos escalar, tendríamos que hacerlo proporcionalmente. De esa manera, no tendríamos distorsión en los ejes y en los voxeles. Fíjense que al escalar, nuestro fluido se minimiza bastante. Bien, porque el fluido tiene relación con la escala del contenedor. Vamos a achicarlo y volvemos acá. Ya, vamos a bajar ahora a los métodos del contenedor. Esta parte es la primera, que es bien importante. Y la segunda es que vamos a crear nosotros. Aquí tenemos que definir la densidad, la velocidad, la temperatura y el combustible. Cuando es dinámico, densidad y velocidad, significa que vamos a tener actividad de los fluidos reaccionando a algunas fuerzas. Vamos a cambiar densidad dinámica a cero. Y lo que tenemos es cero densidad. La densidad es el volumen, si lo vemos o no lo vemos. Si lo vemos estático, podemos ver que no hay movimiento del fluido, aunque la velocidad sea dinámica. Si la velocidad estática no hay velocidad, por lo tanto el fluido no va a funcionar, aunque exista gravedad y existan otras fuerzas. Vamos a probar conectando una turbulencia a la caja. Y pueden ver que no funciona nada, aunque tengamos una fuerza al contenedor. Ahora, si esta velocidad es dinámica, el fluido reacciona con la turbulencia y con la gravedad, con la fuerza que lo impulsa hacia arriba. Lo impulsa hacia arriba porque es un fluido más liviano. Pasa lo mismo que en la vida real cuando el humo sube. Otro de los posibles modos o métodos que tiene la densidad es también algo que se llama Gradient. Se refiere a una degradación. Se llenó la caja completamente. Aquí no funciona porque va a funcionar en relación a una degradación en su densidad. Al activar Gradient, encontramos el menú Density, Gradient. ¿En qué dirección va a ser la degradación? Hacia el X, hacia el Y o hacia el Z. Vamos a ver el menos Y. Podemos ver que aquí abajo es menos denso que arriba. Pero no es muy notorio. Entonces vamos a ir al parámetro Shading, donde está la opacidad. Si nosotros movemos la opacidad, vamos a Shading luego. Ya este menú está un poco más abajo. Y vamos a ver este gráfico, que es Opacity. Podemos ver que aquí, usando estas vías o este control, nosotros podemos ver mejor la densidad que funcionó en el Y. Menos Y. Vamos a poner en el Y ahora. Y vamos a revisar este parámetro. Y podemos ver cómo funciona. ¿Ven? Podemos animar esto. Si vemos un render, vamos a encontrar que abajo está mucho más denso que arriba. Ya en X también lo podemos ver. Volvamos a la dinámica. Fíjense que pongo Play acá y no hay nada. Está en un vías muy abajo, entonces eso hace transparencia. Si nosotros estamos más cerca de esta zona, estamos en valor 0. Si estamos hacia acá, más a este lado, estaría en un valor lleno, o 1. Por eso nos mantenemos intermedios acá. Revisemos ahora los parámetros que vienen. Estos dos parámetros, temperatura y fuel, lo vamos a usar cuando usamos combustión o algunos efectos, como explosiones, fuego, efectos de tipo pirotécnicos. La otra opción que tenemos acá es Display. Y Display es la manera en cómo vamos a visualizar todo en el Viewport o en nuestra pantalla de trabajo. No tiene ninguna relación con el render. Por ejemplo, visualizamos la caja o no la visualizamos. Y podemos ver solo nuestro fluido activándose con la velocidad. También está cómo vamos a ver nuestro fluido. Si lo vemos por el sombreado como render, si vemos la densidad, si vemos la temperatura. Esto nos va a mostrar separado en la manera que se necesita para visualizar algunos datos. Bien, vamos a revisar el Outliner. Y lo que tenemos acá es un fluido, su emisor, que es el puntito que está creando todo. Y la turbulencia que yo agregué. Voy a eliminar la turbulencia para ver la reacción natural del fluido. Ahora vamos a ir viendo qué hay más abajo en Dynamic Simulation. Acá, en este menú, sí encontramos datos muy importantes para el proceso de la simulación. La gravedad que afectará la viscosidad, la fricción dumping, como la calidad con la que se procesan los datos. La escala de simulación. Esto va a hacer que la simulación sea más rápida o más lenta. La viscosidad fija el grosor del fluido. Y el dumping disminuye el efecto dinámico, similar a conserve en las partículas. Vamos a poner gravedad cero. Y podemos ver que no hay ninguna reacción en el fluido. Vamos a poner menos nueve. Y ahí vemos cómo está cayendo. No está rebotando abajo. Recordemos que desactivamos el boundary y, que son los límites. Ponemos ambos lados. Y vamos a ver que el fluido cae. Ahora vamos a ver qué pasa con la simulación si la escala está en cinco. Podemos ver que fue muy rápido el proceso. Vamos a poner ahora punto dos. La simulación ahora se da muy lenta. Veamos el dumping, que es lo que explicaba sobre algo similar al conserve. Si nosotros ponemos dumping en uno, no existe nada de simulación. Si lo bajo a cero, reacciona la dinámica. Puedo congelar en algún momento si quisiera el fluido. Es decir, si llega acá, podría ponerlo ahí y vemos que se detiene. Dumping. La disminución del efecto dinámico. Autoresize. Vamos a saltar en esta ocasión líquidos. Vamos a irnos a Autoresize. Y vamos a poner qué es esta opción. Activamos Autoresize. Y vamos a ver que al simular nuestro contenedor, comienza a escalarse en la medida que va avanzando. Vamos a Content Details. Acá encontramos parámetros sobre la densidad. Uno de estos es la escala de la densidad. Cuán visible es nuestro fluido. Si se fijan, es bastante blanco, lo podemos ver. Si disminuimos, la escala de la densidad puede llegar a ser transparente. Se refiere a un término como la flotabilidad. ¿Qué tan liviano es el fluido? Si el fluido está en menos uno, vamos a ver que no sube. Si está en cinco, el fluido es muy, muy liviano. Vamos a ver la disipación y la difusión. Estos dos conceptos parecen similares, pero la disipación es cuánto vive el fluido en su tiempo. Similar al lifespan de una partícula. Si subimos la disipación, vamos a encontrar que va a llegar el momento donde este fluido se disuelve. Si ponemos disipación en cinco, por ejemplo, podemos ver que nuestro fluido desaparece rápidamente. La difusión es un concepto distinto ya que es similar al blur. Si subimos la difusión, nuestro fluido no será detallado. El ruido crea manchas que lo dejan un poco más irregular, no tan blanco. Vamos ahora a saltarnos de densidad. Density, buoyancy, dissipation, diffusion, noise. Vamos ahora a velocity. En velocity encontramos swirl y noise. Vamos a ver si subimos el swirl. Bien, nuestro fluido empieza a girar. Parecido a tener diferentes remolinos aquí adentro. Y el noise también va a ir modificando el contorno a través de un ruido. La turbulencia ya es un efecto donde se modifica la dirección de nuestro fluido. Por ejemplo, si tuviéramos un viento o algo parecido a cuando agregamos la turbulencia. El fluido ya lo tiene, así que no es necesario hacerlo de esa forma. Podemos agregar en turbulence. Y esta turbulencia sería como una fuerza exterior. Si subimos el strain de la turbulencia, vamos a encontrar que aquí ya nuestra forma empieza a moverse. Vamos a cambiar auto-resize ya para ver la reacción un poco mejor de estas fuerzas. Ahí estaría la frecuencia. Tiene que ver con las repeticiones que se hacen. Una frecuencia básicamente se establece así. Entre un tiempo determinado, cuántos ciclos se producen. Si fueran turbulencias, se produciría en el caso de dos, dos ciclos de turbulencia en un cierto espacio. Y acá tendríamos temperatura que está apagado. No estamos usando nada, fuel tampoco, porque los tenemos apagados en el método. Vamos a ir a una segunda parte para continuar con el proceso de introducción a fluidos en malla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!